¡Fuerte ruido, macho! ¡Fuerte ruido, loco! ¡Hey! 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 Se me van las minas, los perros, la mañana y yo Con bendición que mi perro no entra yo tampoco Y que la misma huella aunque la cuide con una sabida curada de pato Que saben tanto que te cuentan poco y no Se les antojo clara hacia tu cuerda floja La anquilada me presta sin lengua como a forma roja Se relata, pero yo no voy a apoyar ni medio pie Para copiar también mi barro como de este pie Me encantada después de que el hijo te dio Yo limpie la pata y que la suerte no defienda de una mierda chata Así me quise ver, yo mismo le quise mandar sonora de perro Remotiendo bolsas para comer Yo no salí pa' ver si llueve Buena gente que no porta falsedad ninguna mueca Que están para el asado como están para los fideos Con mandegas de los planes de burrame o el infame el panorama Los platos sucios, yo lo mimo toda la semana De cuatro a tres cajes de oscuros El día a tres encerrado en mi cuarto metiéndole duro Prefiero morirme yo solo Que viví para morir entre el desquicio de los que lo tienen todos Si la calle se rige por platos bromos Contramos plata da igual si no te cuida la pata Acá te sacan todo Que la suerte es para mi chunda hoy Y siempre Y que el tiempo no te lo que hoy por hoy se invierte Y le teora sobre un precipicio Un sacrificio que dejó secuelas duras y el desquicio Gastarcio pero A veces monedero lleno Jugando con agua bendita y a veces con fuego Pero hay que comer copa Hay que vivir copa Se complica pero tengo que llegar a enero A esta altura no andamos con juego Campeones tiempo oro hoy Por eso el cano te copa el terreno No te hace el deje que va ganando canto Y los meses son cortos No se si paso de hoy por eso quiero canto Sin recantarme me pasé la cena capo Pero tranquilo que me aguanto la condena saco Que como la llevo no se quizá con gente que aguanta los trapos Y sin dudarla te ofrecen un pato Yo tengo perros que son lobos Tengo bobos creyendo sin perros Y porreo no hay cadena de oro Tener macos en la bala estos perros de infierno Y yo tengo perros que son lobos Tengo bobos creyendo sin perros Y porreo no hay cadena de oro Tener macos en la bala estos perros de infierno ¡Chau! ¡Chau! ¡Es un perro de solo!